Patalló, 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 patalló Le damos el tiempo, le damos el tiempo ¡Vamos a dárselo, vamos a dárselo, vamos a dárselo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Es yo, es tú ¡Joder! ¡Tres, dos, uno, pa'l tiempo! ¡Tres, dos, uno, pa'l tiempo! Me toca contra en sí piedra Así es como lo hacemos de derecha a izquierda Te gané, lo recuerdas Yo me voy a Valencia Tú te vas a la mierda Después de esta batalla incluso mucho más Yo no te escucho mucho menos tu rap Porque no vale pa' na' Nadie lo recuerda Después de esta batalla primo te vas a matar ¡Dale! ¿Qué me vas a decir? Si has llegado rapeando a matarte el daño ¡Vamos! ¿Has visto que las Corpón las hayas vuelto a ganar al Madrid? ¡Dale! En serio, loco Es normal que tu estilo decrece Me ganaste y no lo mereces Padre no le consiente a su hijo Más de dos veces Más de dos veces Desafió la lógica Ellos gordos Tú tienes puta orbita Dicen que eres David Yo Goliath Me ganaste David Pero ahora tiene obesidad mordida No puede lanzar na' Yo soy un laza llama primo Que me va a contar Porque yo puedo rapearte más Y te meto tanto que ves mis... ¡Ah! 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 Pero la rima habitó Pero que me cuentas si DDD rapeando va a matarte Yo soy Goliath Tú un fortante Eres portero Te marco un gol Y has aborrecio los guantes Que me vas a petar en el centro Que te saltan loco en serio Que me vas decir si te puedo joder André ha dicho que me voy a la mierda ELT Por eso el chatto ha dicho Cani contra DDD Cani contra DDD Porque te Metes una niño Que tú acabas en el bate Yo tengo un par debates Pa' ti No lo puedes competir conmigo niña Tú me afuapártate En si eres caparate Te V Escucha vez los vídeos del porte Y esa mierda Me estoy rayando y es verdad Pero a mí me da igual porque igualmente no me quería clasificar ¡Última! Pero solo eres un mongolo Llega de leve rapeando, saltándose el protocolo Has dicho que tienes un bate Haciendo strike en los más cerca jazados de dar un golo ¡Dios! 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 ¡Jugado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se los lleva!